¡Ahora! 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 La enseñanza de Galía Tu amor es amor de verdad, de verdad de amor, con el reto, se fue el amor, con el viento se fue, se fue el amor, con el viento se fue, se fue el amor. Tremenda gozadera, tremendo sabor para la gente de Victoria, con cariño, la gente de San Cosme, de Cerrito del Pino, la gente de Lagucho, con cariño. Seguimos. Nueva vida. Buena Paraguay, Olvino. Los años no cuentan, no cuentan los vividos. ¡Ahora! Buena Paraguay. Buena Paraguay. Buena Paraguay. Buena Paraguay. Buena Paraguay. Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? 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 Si me amas, ¿por qué no vienes conmigo?